Buenos días, bueno, gracias por venir, buenos días a toda la audiencia de nuestra localidad. Sí, con respecto al Consejo, con el tema de presupuesto, específicamente en este caso de la Plaza Pública 25 de Mayo, es que, bueno, queremos hacer nuestro descargo, porque el señor Intendente Silvio Quiroga salió a los medios tratándonos de dormidos a los concejales del bloque opositor, cuando hemos estado tratando presupuestos con el tema de la Plaza 25 de Mayo, desde el 2022, que fue cuando estuvo el primer presupuesto de esta plaza, que era por un valor de 21.540.000. En el presupuesto del 2023, nuevamente está el presupuesto de la Plaza 25 de Mayo, por 28 millones. Nosotros hicimos el pedido de informe de la plaza, cuando vemos, por los medios, que se está demoliendo, ejecutando la obra, la cual no pasó por él, o sea, no pasó un proyecto de ordenanza con nuevos montos de que supera, creo, los 46 millones. Entonces, bueno, ese fue nuestro pedido, y que la gente también nos pregunta, nos interroga, qué pasó con la Plaza 25 de Mayo, que de un día para el otro empezó a romperse. Entonces, no es que estábamos dormidos en el consejo, sino que esto se viene tratando en un presupuesto del 2022 y 2023 con montos diferentes. La ejecución nunca pasó por el consejo, cuando iba a ser, de qué manera, nuevo presupuesto. El presupuesto, por lo tanto, nosotros hicimos ese pedido de informe, el cual no fue publicado por nosotros, no se usó para hacer política, porque en ningún momento lo subimos a las redes sociales, tenemos nuestra página de Juntos por el Cambio, y nunca los pedidos de informes del consejo son subidos a nuestra página. No se hace público, sino que en este caso el Ejecutivo fue quien hizo público este pedido, donde también recibimos un destrato como personas. Entonces, nos parece una falta de respeto total, pero más que nada la falta de respeto hacia la localidad, hacia los ciudadanos, hacia el vecino, que de un día para el otro empiezan a demoler una plaza, y que no estamos en contra de las obras públicas. Por favor, o sea, sí consideramos que hay prioridades, pero las obras públicas que se tienen que ejecutar, y nos parece muy bien si hay presupuesto, pero no es la intención nuestra, sino que sí la gente sepa qué se hace con los fondos que recauda el municipio a través de los impuestos o de las tasas. Ese fue nuestro pedido, que es lo que la gente nos pregunta. Que esté en el presupuesto, no quiere decir con eso que la obra se vaya a ejecutar, sino que es una proyección a futuro que nos presente el Intendente para ver qué va a ser en el año, digamos, y qué proyecta en ese año. Entonces, cuando vos ves que se empieza a ejecutar una obra y no tenés conocimiento de qué es lo que se va a hacer, no veo cuál es el inconveniente de poder informar en concreto, digamos, porque no se sabía, hasta tanto se hizo esta conferencia, y formalmente tampoco tenemos una respuesta, digamos, en el Consejo Deliberante, de cuánto iba a salir la obra, que ahora, o sea, hay una estimación, por lo que escuché al Intendente, existe una estimación de precio, pero tampoco lo tenemos en concreto. Pudimos ver, ahora sí, qué obra se va a proyectar en la plaza, y en realidad, más allá de que nosotras somos concejales y que tenemos la obligación también de requerir estos informes, porque no lo hacemos como funcionarios, pero también lo hacemos porque la gente estaba, digamos, había una intriga, claro, de qué era lo que se iba a ejecutar en la plaza, y más aún, porque es un lugar público central del pueblo, y es necesario, si estamos buscando transparencia, responsabilidad en la gestión, que demos a conocer, bueno, cuánto es lo que va a salir la obra. Y de hecho, creo que el informe, o sea, tuvo su efecto, porque más allá de que nosotros no tenemos una respuesta formal como concejales, sino que, bueno, se evacuó a través de una conferencia de prensa, lo que creo que es positivo es que hoy podemos, por lo menos, ver, bueno, este va a ser el proyecto, hay una estimación de un precio, de lo que va a salir la obra, y bueno, creo que debemos, se deben tratar las cosas con un poco más de formalidad, pero por lo menos, algo, alguna contestación hemos recibido.